La quinta parte de la mitad de 10, quinta significa división entre 5, mitad significa división entre 2, o sea que ese 10 lo vamos a dividir primero entre 5, ahora de la mitad es multiplicación y mitad es 2 abajo, ya está. Ahora, abajo 5 por 2 es 10 y división de números iguales es 1, o sea 10 entre 10 es 1, y listo. Gracias.